Buenos días, mi nombre es Elizabeth Arias, soy coordinadora de este curso de capacitación y aquí está el doctor Álvaro Gilberto Rodríguez Becerra, él es el jefe del departamento de capacitación y desarrollo, el cual es gracias a él, este curso puede darse, él es el responsable de esta capacitación y con su ayuda puede ser posible. Doctor Álvaro Gilberto Rodríguez Becerra, le damos la bienvenida y los micrófonos para que nos haga favor de inaugurar este evento de capacitación, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias licenciada Eli, muy buenos días a todos y a todas, ahora sí que es un tema muy importante a esta altura, los derechos sexuales y reproductivos que tenemos que saber manejar tanto en la Secretaría de Salud como a nivel estatal, darle ahora sí la bienvenida a la licenciada Otilia por el apoyo hacia este curso que es muy básico e importante también nuevamente para todo el personal. Sí, este, y damos por inauguración, por inaugurado el curso este, siendo las 10.10 de la mañana para ahora sí tener un poquito más de respeto y estar puntuales en este curso. Licenciada Otilia, un abrazo y muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias doctor Álvaro. Pues vamos a presentar formalmente a la licenciada Otilia, todos ustedes, la vamos a presentar. Ella es la licenciada en psicología Otilia Viviana Domínguez Barbosa, es coordinadora estatal del programa de violencia de género del OPD Servicios de Salud Jalisco, es responsable estatal del programa de aborto seguro del OPD Servicios de Salud Jalisco y funge también como enlace estatal de la alerta de violencia de género contra las mujeres de la Secretaría de Salud Jalisco. También como psicóloga clínica ha trabajado en el servicio especializado en atención a la violencia de la Secretaría de Salud Jalisco y dentro de su preparación académica la licenciada tiene diversos cursos y diplomados como es el Diplomado en Género, Derechos Sexuales y Reproductivos y Prevención de Embarazos en Adolescentes, de la Dirección de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco. También tiene diplomado de atención y acompañamiento a mujeres receptoras víctimas de violencia de género, tiene capacitación en intervención en crisis, derechos humanos y género, capacitación en la cultura del buen trato en la atención obstétrica y por supuesto es capacitada en la norma 046 de la Secretaría de Salud que es de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. Entonces, pues como ustedes pueden darse cuenta es una persona sumamente capaz, sumamente capacitada y preparada para llevar a cabo este importante programa dentro de nuestra institución, la Secretaría de Salud Jalisco, OPE de Servicios de Salud Jalisco y pues muchísimas gracias licenciada Viviana por estar aquí, muchísimas gracias doctora Álvaro por ayudarnos, por hacer posible este curso de capacitación y fomentar nuestra preparación académica ya con día. Licenciada Atilia, sin mayor preámbulos, comenzamos la capacitación y muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias doctora Álvaro, licenciada Elizabeth, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. Buenos días a todos y todas nuevamente. Me da un placer el poder compartir lo que viene siendo la información dentro de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de las mujeres principalmente, basados en lo que viene siendo la norma 046. La verdad es que espero que estas dos horas estén llenas de información que les interese y que puedan replicar dentro de sus unidades de salud, porque en sí, en todas las unidades siempre tenemos a una persona víctima de violencia. Entonces sí es de suma importancia el saber qué podemos hacer, cómo le podemos hacer, ir quitando, buscando estrategias y acciones para quitar la discriminación al empezar a atender a mujeres víctimas de violencia. Entonces, si me permite, voy a compartir lo que viene siendo la pantalla. La presentación de lo que tenemos el día de hoy. ¿Sí se ve la pantalla, licenciada? Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos empezando en la situación del tema. Estrategias y acciones para evitar la discriminación en las víctimas de violencia. Todo esto tiene que ser basado en el trato libre de violencia y en la norma oficial mexicana 046. Estamos ahorita en este momento 68 participantes dentro de la sala. Me encantaría poder platicar con todos y que todos me dijeran quién conoce la norma 046. Sin embargo, el día de ahora, en estas dos horas, tenemos la oportunidad de conocer qué podemos hacer y cómo podemos hacer para la atención y evitar una discriminación en las mujeres víctimas. Me presento, licenciada Otilia Viviana Domínguez. Me gusta mucho que me digan Viviana. Creo que la mayor parte de la secretaría me conoce como Vivi. Entonces, de aquí en adelante, sin ningún problema me pueden decir Viviana o Vivi. Tenemos que empezar por esta parte. Tenemos que identificar qué es la discriminación. Esta parte es muy esencial porque tenemos que ver qué es lo que significa, cómo tenemos que identificar. Entonces, es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos ya sea de origen étnico o nacional. El sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica de esta persona, la condición de salud, si es por embarazo o no está embarazada, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil y otras diferencias por motivos de distinción y restricción de derechos. Esto es lo que viene siendo la discriminación. ¿Cuántas veces hemos sufrido nosotros algún tipo de discriminación? Todas las personas no estamos exentas de que vivamos algún tipo de discriminación. Yo, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, es la gordita que siempre estuvo en la secundaria, en la preparatoria, tenía un compañero que era el negrito. Entonces, empezamos a hacer ese trato de discriminación el pobre, el rico. Entonces, esto es muy importante, el identificar por qué es importante, porque también es cómo vamos a empezar a tratar o cómo tratamos a nuestros pacientes que acuden a las unidades de salud. Entonces, sí es muy importante el tener la definición de lo que viene siendo la discriminación. Y en este caso, como el programa que trabajo yo en la violencia de género, nos basamos mucho en la atención a mujeres víctimas, es de suma importancia el ver que las mujeres en México son el único grupo discriminado que no es minoría. Aquí la cuestión es, sí existen muchísimas discriminaciones, pero la mujer en el país es uno de los grupos más discriminados, ya sea por su religión, ya sea por su situación económica, por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, sí es una brecha de género que existen, ya sea... Creo que me silenciaron, no sé si... ¿Ya me escuchó? Sí, licenciado, gracias. Sí, ¿verdad? Me silenciaron, perdón. Bueno, vamos a regresarnos. Les comentaba aquí la situación de que en cuestión de ser mujer, ahí existen muchísimas discriminaciones, ¿sí? Yo sé que hay hombres que sufren violencia, que existen hombres que tienen una discriminación. Sin embargo, por ser mujer, a nosotros nos empiezan a detener muchísimo lo que viene siendo las brechas en cuestión educativa y laboral. Ahorita, en el 2021, aún estamos avanzando para que las mujeres tengan ese camino libre de violencia en la cuestión donde no sean discriminadas por ser mujer. Ejemplo que les pongo siempre en las capacitaciones y en las pláticas es ¿Cuántas secretarias de salud hemos tenido en el estado de Jalisco? ¿Sí? No nos vamos a secretarias de salud, vámonos a lo que viene siendo servicios de salud en la cuestión de cuántas mujeres hemos tenido al mando en lo que viene siendo la secretaría. Son muy pocas, estamos avanzando. Entonces, hay cuestiones y hay regiones, ¿sí? No lo puedo decir, o sea, no puedo especificar así nada más, pero, por ejemplo, Colotlán, ¿cuántas mujeres tienen esa brecha de género por ser mujer y no pueden acceder a la educación? Sí. No pueden acceder a las cuestiones laborales. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar en su casa dedicándose a los hijos, al marido, y en esta situación nada más. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que ir avanzando en esta situación, ir identificando? Y hay veces en que llegan a nuestras unidades de salud y el personal de salud les mencionan que si requieren algún método anticonceptivo, tiene que ser acompañado de su marido y que acepte el marido porque no se quieren meter en problemas. Entonces, imagínense la discriminación que estamos tomándole a la mujer en su toma de decisiones, en donde dice, yo necesito una situación, un derecho sexual y reproductivo que viene siendo una anticoncepción. Pero no se lo otorgamos porque no nos queremos meter en broncas con el marido y tiene que venir acompañado para que él autorice. Y también tenemos la otra parte, donde nosotros estamos ofertándole a la paciente porque es necesario darle a este, y ella dice, no, porque mi marido no me deja. Entonces, sí es muy importante el buscar las alternativas de cómo hablar y cómo socializar con las pacientes, las mujeres, cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tenemos que empezar desde quitar la discriminación, ¿sí? Empezar a sensibilizarnos y empezar a avanzar en esta situación de informar a las mujeres de lo que viene siendo sus derechos sexuales y reproductivos. Nosotros tenemos que proporcionar una atención sanitaria libre de estigmas y barreras. Las mujeres y las niñas necesitan recibir una atención sin estigmas, sin discriminación y sin barreras. Si una niña nos llega de 13 años solicitando una atención porque ella quiere utilizar condones, porque quiere cuidarse, hay mucha situación que en la discriminación es, no, es que es una niña de 13 años, ¿cómo le voy a dar un condón? No, pero ella ya tiene su derecho de solicitarlo porque ella quiere protegerse, ¿sí? Y tener ese derecho a la vida sexual y reproductiva. Ella no quiere embarazarse. Entonces, hay veces en que nosotros mismos vamos poniendo estas barreras en cuestión de, tienes que venir con tu mamá y que ella te pueda ayudar, ¿no? Y que ella toma la decisión y hablamos con ella. Entonces, gracias, ahorita trabajamos con los servicios amigables, que viene siendo otro de los programas hermanos que tenemos en el Departamento de Salud Reproductiva, donde a los adolescentes y jóvenes les podemos otorgar esta parte de atención sin estigma, sin discriminación, sin barreras. Desgraciadamente no tenemos en todas las unidades de salud los servicios amigables, pero nosotros como personal de salud podemos ir cambiándonos ese chip para poder otorgar esta ayuda a las niñas, mujeres, con la cuestión de cuidar su vida sexual y reproductiva. Ahora, el cuidado de la mujer debe ser situarla en el centro, ¿sí? Hay que respetar su autonomía, hay que ponerlas en manos de la mujer, la capacidad de tomar decisiones. Esto es definitivo. ¿Cuántas de nosotras que estamos presentes, ahorita hablo con las mujeres, nos gustaría que nos respetaran la toma de decisión, lo que estamos pensando y lo que necesitamos en este momento? Y ahora me dirijo con los hombres. ¿A cuántos les gustaría que les respetaran la decisión que está tomando su hermana, su prima, ¿sí? Su mamá, su hija. Entonces, eso es muy importante, el tener esta capacidad de ir, ahora sí que citando a la mujer en el centro y respetarla. Se debe garantizar la salud sexual y reproductiva en cualquier parte, en cualquier momento. Si una mujer llega a solicitarte, tienes que darle la información. Si tú en ese momento dices, no, es que yo voy en contra de eso y no le voy a dar información a una niña de 13 años, pásesela a una compañera que tenga, ahora sí que la información de cómo compartírsela al adolescente. Sin embargo, les recordamos que somos servidores públicos y tenemos que otorgar, ¿sí?, la información sobre el derecho que tienen las mujeres para lo que viene siendo su salud sexual y reproductiva. Eso es súper importante. Las unidades de salud no debemos discriminar. Tenemos que quitarnos eso. Si han sucedido, sí sigue sucediendo. Sin embargo, para eso estamos aquí, para que empecemos a trabajar y quitar esta parte de la discriminación. Deberemos de recibir con agrado a las mujeres. No les digo que, ¡ay, bienvenida! ¿Cómo estás? Un abrazo. Pues no, ahorita no podemos. Pero simple y sencillamente el hecho de cómo las tratamos en ese momento. El decir, bienvenida, buenos días, adelante. Simple y sencillamente es cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando llegamos a una unidad de salud. Mujer, hombre, niño, adolescente. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Tenemos que garantizar que todas y cada una de ellas que llegan a nuestras unidades sea tratada con respeto, dignidad y privacidad. Si una niña que apenas se está animando a llegar a solicitar información acerca de qué puedo hacer porque yo ya quiero cuidarme y tú no la tratas con respeto, es una niña. Es una persona que está tomando una decisión. Y aparte, si me la atiendes ahí en la sala, entonces así como que la privacidad, ¿dónde está la niña con la vergüenza que está tomando? Dices, pues bueno, vamos a darle su privacidad, vamos a tratarla con dignidad. Es una niña, ahorita te puedo decir, una niña responsable de su vida. Entonces, hay que tratarlas con respeto, ¿va? Bueno, licenciada Elizabeth, se me había olvidado comentarle. Si en algún momento algún participante en el chat quiere hablar o tiene alguna pregunta, no hay problema, me pueden interrumpir y vamos avanzando en conjunto. Esto no nada más es que estén escuchando a Vivi, sino que trabajemos también si hay alguna duda. Entonces, si hay alguna situación en el chat, me gustaría mucho que si me podías ayudarle, ¿sí? Sí, claro que sí. Mire, sí, ya tenemos comentarios. No sé si guste que leamos alguno, licenciada Vivi. Por ejemplo, bien, aquí tenemos un comentario. Bueno, también tenemos felicitaciones para el curso, para su ponencia. Y, a ver, comentarios, comentarios. ¿Qué? Sí, gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenos días. Buenos días. Estamos en el personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Perfecto. Sí. Y aquí está una persona que nos está comentando. Creo que esa brecha de género depende de cada región del país. Incluso de las leyes, pues, protegen más a las mujeres que al timbre de los hombres. Y esta misma persona nos hace la siguiente pregunta. Yo les pregunto, ¿a cuántos hombres conocen que tengan la custodia de sus hijos? Desgraciadamente, esa situación, ese número, no lo puedo responder. No me corresponde a mí. Sin embargo, sí es de suma importancia el hecho de el por qué estamos atendiendo más en la cuestión o enfocándonos más en la cuestión de mujeres. La brecha sí ha sido muy amplia en todos los años. ¿Cuántas mujeres han sido agredidas por parte de sus parejas? ¿Sí? ¿Cuántos hombres han sido agredidos por parte de sus parejas? Sí tenemos de 10 que tratamos en una unidad de violencia. Solamente el uno, una persona, ha sido del sexo masculino. En esta cuestión, desde la cuestión cultural, en cualquiera de las regiones que es muy diferente entre las 13 regiones que tenemos, por ejemplo, la secretaría, sí es muy diferente el trato y el avance que tenemos en la atención o en el trato hacia las mujeres. Usos y costumbres que tenemos en algunos lugares, otras situaciones donde empezamos a visibilizar más lo que es la violencia. Pero sí, yo creo que en este caso nos especificamos más a las mujeres porque es el, ahora sí que el grupo donde más están sufriendo violencia. Yo en un inicio les comentaba, no es que los hombres no sufran algún tipo de violencia o no es que los hombres no vivan violencia. Sin embargo, por la misma cultura que tenemos, en donde los papeles es el hombre es fuerte, el hombre es el que manda, el hombre es el que no llora, entonces es muy poco aquel hombre que se acerca a las unidades a solicitar ayuda por esta situación. ¿Por qué? Por el estigma. Yo cuando estuve en el servicio especializado, como lo mencionaba al inicio la licenciada Elizabeth, yo trabajé atendiendo mujeres. Sin embargo, también atendí a varios hombres en el servicio especializado que habían sido violentados por parte de su pareja. Y de las personas, de los hombres que atendí, en ese caso, fueron cinco hombres que estuve atendiendo, los cinco llegaron en el mismo punto. No se atrevían a hablar porque los criticaban. La misma familia lo criticaba, las mismas instituciones criticaban porque decían, ay, perdón por la expresión, ay, ¿cómo puede ser posible que tu mujer te golpee? Entonces, les daba mucha pena. Por eso también es importante cambiar estas masculinidades, donde el hombre puede llorar. El hombre es un ser humano, ¿sí? Y es dentro de la participación del, por ejemplo, en la familia, pues son dos, es hombre, es mamá y es papá. No es que el hombre me ayude a cuidar, sino que también es parte. Entonces, tenemos que ir modificando. Entonces, en esta situación, por eso nos vamos un poquito más hacia las mujeres, porque en realidad la brecha está mucho más amplia con las mujeres, pero de que existen hombres y de que hemos atendido hombres en el servicio, sí lo hemos hecho. Entonces, pero la diferencia es muy, muy marcada. Entonces, de diez mujeres, siete de ellas viven violencia. Entonces, imagínense el número. Entonces, sí trabajamos, sí los vemos, en cuestión de cuántos hombres tienen la patria protesta, pues en realidad no lo tengo, no me dedico en esa atención. Sin embargo, sí hay hombres que sufren violencia, pero la cuestión es que no se animan a hablar por la situación de que lo están ahora sí que etiquetando como un hombre débil y que no se debe de dejar. ¿Alguna otra pregunta, Eli? Sí, hay otra persona que nos comenta. Ella es Olga Uribe. Ella nos dice, yo soy promotora de salud y he promovido los servicios de salud sexual y reproductivos en escuelas. Y las madres, los maestros e incluso los responsables de unidades o responsables de programas, piden no promover los métodos anticonceptivos. Ella es lo que ha vivido en este tenor. Es una de las cosas que hemos estado trabajando con educación también, el hecho de que nos permitan. Nosotros tenemos una vina en el programa de intervenciones preventivas de violencia sexual comunitaria y violencia en el noviazgo. Y ellos acudían, antes de la pandemia, a las escuelas secundarias y a las primarias a dar la información. Desgraciadamente, sí hay mucho, esta situación que está pasando con Olga, me comenta, sí pasa muchísimo. El que no les permiten, a nosotros en salud no nos permiten el hablar de esto. Es por eso la forma o la importancia de lo que viene siendo el que nosotros estemos capacitados y sensibilizados y el cómo vamos a llegar a las personas para que se respete los derechos sexuales y reproductivos. Eso es súper importante. Por eso estamos aquí, el cómo vamos a hacerle, el cómo le podemos hacer y cómo podemos llegar. Hemos trabajado con educación, sí nos ha costado trabajo. La verdad, una vez cuando les dimos lo que viene siendo la carta de lo que es nuestros talleres, sí, 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 pero este tema no. Y dices, ay, discúlpame, pero es cuestión que tenemos que otorgarle la información. Cuando nos dejaron entrar a la primaria, ¿no? Ni a la secundaria. Entonces, sí son cuestiones que tenemos que ir quitando esas barreras, esos estigmas de las personas, ¿sí? El hecho de decir, yo mi hija que tiene 15 años, ¿cómo le voy a dar un condón? No, pues es que en realidad hay que enseñarles el cómo, porque si no, después viene la otra parte que más adelante vamos a hablar en cuestión de los abortos. ¿Cuántas niñas que se les patina, o sea, en realidad, ahora sí lo vamos a decir así, ya andan buscando las alternativas por un aborto inseguro? Y al tener un aborto inseguro, podemos llegar a tener una muerte materna. Entonces, también, o niñas que han sido violadas y quedan embarazadas, y la misma situación, buscan una alternativa, y terminamos con una muerte materna, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir buscando y quitándonos, para empezar nosotros como personal de salud, quitarnos ese estigma, quitarnos esas barreras de nuestra cabeza, y decir, esto es la información que les tenemos que otorgar a niñas, a niños, a jóvenes, ¿sí? De lo que viene siendo el derecho sexual y reproductivo. Un compañero, uno de los psicólogos que trabajan dentro de las capacitaciones, menciona mucho esta situación, que una niña en una secundaria quedó embarazada, ¿sí? Y le dijeron que ya no se presentara, ¿sí? Que ya no se presentara, que le iban a mandar por correo sus tareas, que le iban a pasar, que no se preocupara, pero que ya no se presentara, porque iba a dar como una mala imagen a la secundaria. Entonces, sacan a la niña embarazada, pero dejan al niño que la embarazó. Entonces, dices, ¿por qué a la niña la tenemos que sacar para que no dé un mal ejemplo, pero al niño que la embarazó continúa ahí? ¿No corre más peligro el que quede el niño ahí, que puede embarazar a otras niñas? Pues, es como quitar y cegar un poquito, así como que aquí no está pasando nada, aquí no está pasando nada, la sacamos y no pasó nada. En vez de enfrentar y hablar y permitir que esa niña haya continuado en la secundaria para que las demás niñas vieran la situación en la que está viviendo. Y en este caso, el conocer también a la persona que hizo este embarazo, que no nomás fue la niña, sino también el compañero. Entonces, dices, ¿cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que ir modificando todo esto? Entonces, sí es súper importante esta situación. Y como dice Olga, nos está costando mucho trabajo, pero no por eso nos vamos a detener, tenemos que avanzar. ¿Ok? En este aspecto seguimos avanzando en la presentación. La necesidad de salud de las chicas adolescentes, la educación sexual, la prevención y la gestión de violencia de género en los derechos son las necesidades en materia de salud en los grupos de población clave que debe ocupar un lugar prioritario en los planes en cobertura sanitaria universal. Es por eso que estamos aquí. Ninguna mujer puede considerarse libre si no tiene el control sobre su propio cuerpo. Simple y sencillamente. ¿Ok? Entonces, con todo esto que hemos estado trabajando y que hemos estado hablando, sí es muy importante el que vayamos teniendo en cuenta esto. Los derechos, las necesidades, no nomás de las niñas o de las mujeres. También hay niños, hay chicos que quieren cuidar y cuidar a su pareja y que se están acercando a nosotros. Hay que darles esa participación, hay que darles ese voto de confianza. Si ya están acercándose a mí, pues vamos dándole la información correcta. ¿Cuál es la información correcta, médica, científica? En lo que va a pasar si tienes relaciones sexuales sin condón. ¿Qué va a pasar si utilizas condón? ¿Cuál es la prevención que puedes al utilizar lo que viene siendo un método anticonceptivo? El darle esa parte. Hay que quitarnos nuestras creencias y nuestras culturas religiosas donde dices, es que estás muy chiquito y te vas a condenar. Es que eso no está bien. Entonces, eso sí hay que quitarlo. Hay que darle la información en materia de salud. ¿Qué puede pasar con esa persona si no se cuida? Sí se cuida. Entonces, sí es muy importante esto. Nosotros nos enfocamos a mujeres porque es el programa. Sin embargo, no dejo fuera a los jóvenes y adolescentes o a los hombres que también quieren cuidarse. Entonces, sí tenemos que dar esta parte porque hay hombres que acompañan a su pareja, a las unidades de salud para que les otorguen un método anticonceptivo. Hay hombres que se cuidan haciéndose la vasectomía. Entonces, sí es importante ir avanzando en esto. En este caso, también es muy importante que conozcamos esta parte de la norma. El por qué tenemos que conocer la norma 046 es muy importante para la atención. La cuestión es, ¿cuántas normas manejamos en sector salud? ¿Cuántas tenemos que dices, son un montón? ¿Ya me vas a traer una más? Pues dices, ¡ay, Dios santo, más trabajo! Pues sí, porque al desconocer una norma no nos exime de lo que estamos trabajando en nuestra unidad de salud. ¿Cuál es el objetivo principal de la norma dentro de lo que viene siendo el sector salud? Establecer criterios para la prevención, detección, notificación, atención médica y orientación en situaciones de violencia familiar y sexual. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer en nuestra unidad? ¿Cuántas personas hemos dado pláticas, cuánta personal de salud ha dado pláticas de lo que viene siendo la violencia, la violencia sexual, la violencia en el noviazgo, la violencia de género? ¿Cuántas hemos detectado en nuestras unidades de salud? Ese es el objetivo principal de la norma 046 y su campo de aplicación son todo el sistema, todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, no nada más en el Estado, sino todas. Es obligatoria para todos, para el sector público, privado y para el social. Entonces, si yo estoy en la mañana en una unidad de salud y en la tarde trabajo en la privada, entonces también ahí nos mete lo que viene siendo la aplicación de la norma. Entonces, desde el 2008 es muy importante dar a conocer que la Secretaría, en el OPB, trabajamos con 28 módulos de atención especializada en violencia, en las 13 jurisdicciones sanitarias. Espero que todos lo conozcan y si no, con mucho gusto, al final van a estar mis datos y pueden mandarme WhatsApp para pasarles la información de dónde están ubicados todos estos módulos. ¿Por qué? Porque sí trabajamos en la atención. Es muy importante tener conocimiento de la atención que debemos de otorgar en cada uno de lo que viene siendo el tipo de violencia. En este caso, al ir conociendo la discriminación, tenemos que ir también focalizándonos y ubicando cuáles son las violencias que pueden presentar las mujeres al llegar a la unidad o cómo se pueden manifestar lo que viene siendo en las violencias dentro de las mujeres o cuando llegan a las unidades de salud en lo que viene siendo las pacientes. Porque pueden llegar Doña María mil veces con el dolor de cabeza y ya le dimos de todos los tratamientos, pero no identificamos que tiene un problema en casa, ya sea con los hijos, con las hijas, con el marido, que tiene alguna violencia sexual, alguna violencia familiar. Entonces, tenemos que ir también identificando. Por eso, dentro de lo que viene siendo es la detección. Es sumamente importante que veamos que el incumplimiento tenemos una sanción penal civil administrativa. Una cuestión en una región sanitaria, una vez un doctor que estaba comisionado en ese momento al centro de salud no quiso atender a una paciente de violencia sexual, dijo porque no estaba ahí, porque él no correspondía, nomás lo habían mandado ese día ahí. Hubo una sanción administrativa, ¿por qué? Porque se negó a dar la atención a la víctima. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos ahora sí que sanciones dependiendo del nivel, el incumplimiento de la norma 046. Es por eso que se las doy a conocer, porque muchas personas la escuchan, pero no saben de qué trata. Entonces, ahora sí que va junto con pegado. La norma también viene lo que viene siendo el derecho sexual y reproductivo en cuanto a una violación. Cuando una pareja te viola y quedas embarazada o quieres utilizar una anticoncepción de emergencia. Tenemos que ver todas las manifestaciones, me voy un poquito más rápido, todas las manifestaciones de maltrato, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea de abandono, ya sea sexual o económico. Tenemos que tener todos los factores posibles que pueden ser desencadenantes a un grado de valor que donde tenemos que identificar. Yo les comentaba de Doña Mari, trae un dolor de cabeza continuamente, pero después nos va a llegar con caída de cabello y después nos va a llegar con un maratón que se hizo con la plancha y a lo mejor después nos va a llegar con una infección sexual. Entonces tenemos que ir viendo el grado que tiene la paciente. Tenemos que identificar cuáles son las violencias. Estas son las cinco principales que tenemos. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la económica y el abandono. Entonces tenemos que ir identificando. La violencia psicológica, manipulación, intimidación, aislamiento, celos, conductas, es el comportamiento que genera afectaciones negativas en la salud mental. Es la que menos vemos, pero la que más se vive por toda esta situación. ¿Cuántos no hemos vivido también hombres de nuestras parejas estos chantajes, amenazas, humillaciones, burlas, bromas hirientes? Entonces tenemos que identificar esta parte. Tenemos que saber que es la menos visible, pero la que más afecta a las personas. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo muy bromas y dientes. ¿Cómo encontrarías a la mujer más tonta del mundo? Al azar. O sea, son bromas que dices, ay, está cotorreando, él es así, pero son bromas que nos hacen sentir mal. ¿Sí? Cuestiones donde nos dan unas pequeñas mentiras, nos tratan de engañar y que la mujer muchas de las veces se la cree o por no tener problemas lo acepta. ¿Sí? Entonces tenemos que ir identificando lo que está viviendo nuestra paciente. Lo que está manifestando la paciente o el paciente o los niños, sí, porque es violencia contra la mujer, pero podemos identificar y tenemos que conocer hacia dónde podemos ayudar a esas personas. El cómo está viviendo esa paciente. Violencia física que es la que más se nota, ¿sí? Que es cualquier daño, ya sea la cuestión física, hematomas, quemaduras, heridas. Digo, muchas de las veces a mí me tocó atender a mujeres que se habían golpeado con la puerta, sí, la puerta estaba así marcada. Eran mujeres que se habían golpeado en la cuestión con la plancha, se habían quemado, habían tenido un pequeño accidente al tropezarse. Entonces son cuestiones que tenemos que identificar. Es la más visible, pero muchas de las veces en las unidades no hablo nada más del OPD, sino de todas las unidades de salud donde dicen, en 15 días se te quita, no hay problema y me las manda nuevamente a su casa. Entonces dices, ¿qué va a pasar con esa mujer al regresar a su casa? Ya fue a tu unidad de salud a solicitarte ayuda. ¿Qué puedes hacer con esa mujer? Pues hazme una referencia a un servicio especializado con un psicólogo para que empiece un proceso y que esa mujer empiece a salir. No, pues es que no me quiero meter con ella porque pues la verdad siempre es así y es bien chismosa. ¿Y para qué? Ni siquiera va a salir de ahí. No podemos estarla discriminando en el aspecto de pues es que no va a tomar una decisión. Ella es así. ¿Para qué le hago atención si va a seguir con su marido? No. Esa es una decisión que ella va a tomar pero a nosotros nos corresponde el identificar y el referir a la paciente. ¿Sí? Agredir jugando, destruir objetos personales, eso ya también es cuestión de violencia. La presentación va a estar para ustedes, se la hago llegar a la licenciada y con mucho gusto la van a tener en sus manos para poderla replicar y tenerla por si hay alguna situación. Encerrar, aislar, golpear. Hay veces en que ni te pegué tan fuerte, no seas llorona. ¿Sí? Ahí estábamos jugando. O el típico juego que antes era muy normal, el bocho amarillo y un golpe. ¿Sí? El pelirrojo y un golpe. Eso es una violencia pero están jugando y eso va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces es cuestión de ir deteniendo desde los niños chiquitos. Hay un pelirrojo, el pellizcaso. Entonces tenemos que ir identificando y dices, bueno, Viviana, ya todo va a ser violencia. Pues es que en realidad es violencia, sin embargo, lo teníamos normalizado. Algo normal, algo que sucede. ¿Sí? Ah, este estás exagerando. No, no estoy exagerando. Estoy haciendo visible lo que antes era una cuestión normal. Entonces, sí es importante el ver esta situación. ¿Va? Amenazar de muerte, amenazar con objetos o armas. Esto sucede, no nos llega tanto pero sí ha llegado a las unidades de salud y lo primero que hacemos es voltear hacia otro lado porque no nos queremos meter en esas broncas. La violencia sexual que es una de las principales donde el derecho de la mujer, el derecho sexual y reproductivo ¿en dónde queda? Quedan embarazadas sin querer tener relaciones. Entonces, es una amenaza donde viola, o sea, viola el derecho de una mujer sobre su sexualidad. ¿Sí? Cualquier tipo de contacto, ¿sí? Cualquier tipo de acoso, explotación, abuso, intimidación es lo que viene siendo el abuso sexual, la violencia sexual. Entonces, hay veces en que dicen es que es mi marido, pues es que tengo que darle. Pero, ¿cuántas veces les dan sexo sin querer? Porque o están amenazadas que si no me das, no te voy a dar dinero. Que si no me das, me voy con otra. Que si no me das, a ver quién te cuida a los niños y yo no te voy a dejar salir. Entonces, son cuestiones que también tenemos que ir identificando. Tenemos que determinar los signos y síntomas que se presentan, incluidos los embarazos. ¿Cuántas niñas nos han llegado embarazadas de 13, 12 años a nuestras unidades de salud? ¿Una niña de 10, 11, 12, 13 años habrá tomado la decisión de quedar embarazada? Tenemos que identificar esos signos y síntomas que estamos viviendo, ¿ok? Ver como indicadores. Entonces, la norma nos maneja que tenemos que otorgar atención médica a todas las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, ¿sí? O sexual. En este caso, es tanto a la víctima como a los agresores. Tenemos que identificarlos para ver qué podemos hacer con ellos y hacia dónde los vamos a dirigir, ¿sí? Tenemos que dar esa atención médica e incluye lo que viene siendo la protección, la promoción y procurar restaurar al grado máximo la salud física y mental de las víctimas. Aquí no te estoy diciendo solamente de mujeres, también te estoy diciendo de los hombres, o sea, víctimas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Y más, cuando es una violencia sexual, solamente tenemos un límite después de una relación de una violencia sexual para darles el medicamento. Nosotros nos obliga la norma 046 a tener mecanismos internos necesarios para contar con un manual de procedimiento que es este, que les aseguro que no muchos lo conocemos. Tenemos un modelo integrado para la atención, para ver una ruta crítica hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces, sí debemos de tener el conocimiento. Si no lo tienen, con mucho gusto se los hago llegar en PDF para que lo conozcan junto con la norma 046. Tenemos que dar aviso al Ministerio Público cuando tenemos una víctima de violencia. Tenemos que capacitar a los directivos y al personal operativo, y es por eso que estamos aquí, el conocer para ir quitando la discriminación, para ir viendo cómo atender a las víctimas y también el respeto hacia nuestros compañeros de salud. Yo en este caso, dentro de las capacitaciones, hay veces en que les digo que, por ejemplo, en la no gestión de conciencia o en la gestión de conciencia del personal, tenemos que respetar también esa parte. Entonces, ahora sí que les digo que es un mecanismo como un reloj, el engranaje de un reloj. Si una pieza falla, todo el mecanismo falla. Entonces, tenemos que ir a la PAC, tanto el Estado, las jurisdicciones, las unidades de salud, para que todo esto vayamos avanzando. No nomás por capacitarte a ti, ya con eso vamos a avanzar. tenemos que, ahora sí que ver en todos los aspectos el decir cómo vamos a caminar para que la operación de todo este servicio en la atención a las mujeres, en la atención a las niñas, en la atención a las personas que quieren ejercer su derecho sexual y reproductivo. Entonces, tenemos que ir caminando en esta situación. Por ejemplo, nosotros como Estado, en el departamento tenemos que trabajar como engranaje con lo que viene siendo planificación familiar, servicios sexual y reproductiva en adolescentes, violencia de género, aborto, salud materna y perinatal. Tenemos que ir trabajando toda esta situación en conjunto. ¿Por qué? Porque las personas tienen todo este derecho a todas estas, como quien dice, programas en las atenciones. Tenemos que proporcionar privacidad, les mencionaba, seguridad y confidencialidad. No le vamos a decir a la paciente en el pasillo que está viviendo violencia el hacerle una detección ahí o el decirle ¡ay! la que vive violencia o las... porque casi siempre en nuestras unidades de salud los que llegan o las que llegan las víctimas de violencia son de ahí y llegan a solicitar ayuda de por ahí cerca y llegan a solicitar ayuda y a lo mejor está la vecina, la hermana de la prima de mi esposo. Entonces, son cuestiones que tenemos que darle esa privacidad y seguridad y la confidencialidad a la persona que nos está solicitando lo que viene siendo la ayuda en cuestión de atención. Dentro de todo esto, esto es muy importante, el aborto seguro y la interrupción voluntaria del embarazo es parte del derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Es importante que lo conozcamos, que lo tengamos en cuenta ¿por qué? Porque en el Estado de Jalisco tenemos unas causales permitidas por ley o en este caso en el Código Penal del Estado de Jalisco del cual pueda la mujer solicitar una interrupción del embarazo. Entonces, nosotros al conocer lo que viene en la parte de los programas, el tema de aborto ha sido por años un tema problemático, ¿sí? Problemático, polémico, porque es una situación muy de cuestión religiosa, pero también es importante el que tenemos que proveer servicios de salud, ¿sí? Hay personas que han dicho que el procedimiento es muy malo, que te puedes morir, que nunca más vas a tener hijos, le dan información errónea a las pacientes, ¿sí? Que existen secuelas a largo plazo, o sea, hay cuestiones donde sí pueden existir, pero tenemos que darle esta información a las pacientes. Dentro de lo que viene siendo los derechos sexuales y reproductivos en una mujer que vive violencia, violencia sexual y que queda embarazada, pues, en cuestión de su derecho es poder dar una interrupción voluntaria del embarazo ya que ese embarazo no fue planeado. Entonces, tenemos que ir, ahora sí que, quitándonos esta parte de lo que viene siendo nuestros estigmas, somos servidores y servidoras públicos, ¿sí? Estamos en una institución pública, ya fuera de ahí, ahora sí que haces lo que te corresponda, pero como persona en este momento, si yo digo soy objetor de conciencia, desde las doce de la noche, desde el minuto del día hasta el último minuto del día, somos objetores, pero no puedo ser objetora en lo público y no objetora en lo privado. Entonces, sí son cuestiones que tenemos que ir viendo y trabajando en conjunto. Líguez, a ver, ¿no hay preguntas en el chat? Sí, aquí tenemos varias, miren, por ejemplo, el compañero Rodrigo Covarrubias en el tema de violencia nos dice que efectivamente hay hombres violentados, pues él ha tenido la experiencia que en su trabajo él tenía un paciente que estaba siendo violentado pero que no denunciaba porque cuando acudía al ministerio público dice, se burlaba y el consejo del ministerio era, golpeala tú y se le quita. Dice Rodrigo, creo que nos falta mucha información para orientar muy bien a la población pero lo más importante es saber que somos promotores de salud y no podemos meter ni creencia y negar lo que por ley se debe de hacer. Felicidades por su curso. También nos comenta Ana Lilia Mendoza, en Chimaltitán tenemos una barrera muy grande con el sacerdote ya que le causa molestia saber que tocamos el tema de sexualidad o métodos anticonceptivos con los adolescentes y a mí me pretendió llamar la atención ese sacerdote no entiende razones. Nos vuelve a decir Olga Uribe, en cuanto a este tema se juega también en este tema también se juega la cuestión de las creencias religiosas y por desgracia Niñas Cuidando Niñas. Nos dice Ariana Guadalupe, buenos días, soy trabajadora social del Hospital de la Mujer y estoy presente. Y nos tiene una persona levantada la mano, Fernando, no sé si quiera participar ahora. El compañero Fernando que tiene la mano levantada, si gusta le podemos dar la palabra, ¿verdad licenciada Vivi? Sí, claro que sí, si tienen preguntas y quieren participar adelante, no hay ningún problema por mí. Se hace más enriquecedor lo que viene siendo la plática cuando existen participaciones porque no nomás están escuchando a Vivi hablar, 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 sino la participación es muy, muy importante. Ok, bueno, me parece que ya va bajo la mano pero si gusta continuamos, licenciada Vivi y en un momento más volvemos a leer los comentarios. Ok, muchísimas gracias. Sí, fíjense, eso que comentan sí es cierto, niñas cuidando niñas es muy complicado. El hecho de una niña de 10 años que tuvo un bebé, dices, pues una niña de 10 años juega con una muñeca, no juega con un bebé de verdad. El hecho de las creencias como mencionan en Simaltitán, creo que dijeron, el del sacerdote, sí son cuestiones que nos vamos a enfrentar diario, ¿sí? Diario nos lo vamos a enfrentar y cuántas mujeres no están súper pegadas a lo que viene siendo la religión y no es malo, no es malo, no quiero decir que estén en la religión y eso es malo, no, simple y sencillamente el hecho de que estamos transmitiendo generación tras generación en base a nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué estamos dando a informar? Y esto sí nos detiene, sin embargo, nosotros como sector salud no tenemos que detenernos solamente por esa cuestión. Yo soy servidor y servidora pública, doy la información, quien toma la decisión de hacer el uso o no de sus derechos es la persona, ¿sí? Es la persona. Yo te doy la información, yo te otorgo lo que es necesario, los insumos, sin embargo, quien toma la decisión del uso de esta información, del uso de estos insumos es la persona. Entonces, eso sí es muy importante que tengamos muy en cuenta como sector salud, como personal de salud. Es lo que nos toca hacer, es lo que nos toca otorgar información, nos toca otorgar información, los insumos y ya la paciente o el paciente toma la decisión de usarlos o no usarlos. Sí vamos a seguir, es una cuestión, volvemos a lo mismo en las brechas, donde nos vamos a estar enfrentando esta situación y yo creo que nos falta muchos, muchos años para lograr que esto sea al 100% una toma de decisión de las mujeres, de las personas que quieren ejercer sus derechos. Simple y sencillamente, ¿cuánto nos ha costado que una persona pueda ejercer sus derechos al 100%? Nos ha costado mucho y yo creo que no existe una persona en el mundo, yo Viviana, no le puedo decir que hay algún estudio, que cuente con todos los derechos en ese momento, ¿sí? Entonces, sí cuestiones que tenemos que ir identificando, que tenemos que ir avanzando y que tenemos que dar a conocer a nuestra población, a los que están utilizando lo que vienen siendo los servicios amigables, las unidades de salud que se están acercando a nosotros como personal de salud para solicitar el apoyo a lo que viene siendo un derecho sexual y reproductivo, ¿va? Continuando con lo que viene siendo el aborto, nosotros en el artículo 35 de la Ley General de Víctimas establece que se debe garantizar el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por ley en el Estado, ¿sí? Con absoluto respeto a la voluntad de las víctimas. Esto sí es súper importante y retomando a lo que decían en los comentarios, ¿sí? El acceso a anticoncepción de emergencia, ¿cuántas personas y se los digo porque sí hay personal de salud que no otorga la anticoncepción de emergencia porque es como dar un aborto, ¿sí? Es hacer provocar un aborto. ¿Cuál aborto? Solamente estamos ahora sí que previniendo que exista un embarazo, no estamos provocando un aborto porque no existe un embarazo. Entonces, hay personal de salud que no lo quiere dar porque son objetores de conciencia, pero volvemos a lo mismo, es qué tenemos que darle a esa paciente, qué necesita en ese momento esa paciente, es otorgar y garantizar el acceso a una anticoncepción de emergencia o si ya definitivamente fue una violación y trae el embarazo, tenemos que otorgarle lo que viene siendo la interrupción, darle a conocer, vuelvo a lo mismo, tenemos la obligación de darle ese derecho y de otorgarle la información, pero la decisión la toma la persona, ¿sí? Eso es muy, muy importante y que tenemos que tener muy, muy en cuenta, la decisión la toma la persona, entonces nosotros solamente es dar la información. nos mencionan que es urgente lo que viene siendo que nosotros como autoridades de salud conozcamos y apliquemos la normatividad, ¿sí? En lo que viene siendo el servicio de interrupción del embarazo, lo que viene siendo los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? A la vida, a la salud, a la intimidad, a la integridad personal, a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia. Son los derechos que tienen, los que tenemos que otorgar, los que tenemos que conocer y darle a conocer a nuestras pacientes. Nosotros el año pasado repartimos en las unidades de salud lo que viene siendo folletos de derechos sexuales de las mujeres. Si no tienen, háganmelo saber por un WhatsApp, por un correo electrónico y se los hago llegar ya sea en PDF o tengo todavía un poquitos en oficinas centrales para que tengan el conocimiento y el cómo darles estos derechos a las mujeres de cuáles son sus derechos, ¿va? Entonces sí, es muy importante y con mucho gusto vamos a estar en comunicación. Yo no me niego a nada y estamos en comunicación en ese aspecto. Pero, bueno, continuamos con lo que viene siendo. En la medida que lo permita la ley, todas las mujeres deben contar con servicios para un aborto sin riesgos, accesibles y disponibles fácilmente. Esto ya estamos trabajándolo en el Estado. Llevamos cuatro años trabajando esta situación. Sí ha sido complicado más no ha sido imposible. Hemos avanzado. Simple y sencillamente el hecho de la atención desde nivel, o sea, en el primer nivel les damos la información y en segundo y tercer nivel se hace lo que viene siendo la aplicación. Pero el tener esos servicios disponibles en todos los niveles es muy importante porque muchas de las veces las víctimas cuando toman la decisión de una interrupción ya pasaban por un proceso muy largo de toma de decisión. Imagínense, y se los voy a poner en un escenario que son ustedes, mujeres, y los hombres que es su hija, su mamá, su hermana, su prima, su esposa. Vamos a ponernos esta imaginación. Sufrió una violación, ese es un caso de una niña, sufrió una violación por tres personas, 16 años, seis y media de la mañana, iba camino a la secundaria, iba a la escuela en este caso, tres personas la violaron. Se regresa a su casa, su mamá le pregunta qué pasó, le da mucha vergüenza y ella no dice nada. No le baja, no llega a su regla y se da cuenta que está embarazada. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó que la niña sufrió una violación y ella en silencio, su cabecita, no le dijo a nadie? Se da cuenta que está embarazada, que tres semanas, si es que le bajó luego, tres semanas, cuatro semanas, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo no lo tenía planeado, fue por una violación, ¿quién sabe de los tres? ¿Sí? ¿Cuál fue? Tengo 16 años, tengo una vida por delante, ¿qué voy a hacer? Se entera del derecho, ¿sí? Que ese derecho tiene de una interrupción porque fue por violación. Imagínense tomar la decisión, porque trae arraigada la creencia, la religión, porque así es en su familia, el aborto es malo. Entonces, imagínense tomar esa decisión, ya van tres semanas de lo que se dio cuenta, en lo que supo que tenía ese derecho, que otras dos semanas, cinco semanas de gestación. En lo que toma la decisión, decir, no es que no quiero y tengo ese derecho, otras dos semanas, ya tenemos siete semanas. Llega a una unidad de salud y dice, quiero hacer una interrupción porque fui violada. Imagínense todo el proceso que llevó la niña de 16 años al llegar a la unidad con siete semanas. ¿Sí? Esa niña me llegó a Jalisco, a las 15 semanas. Imagínense todo el proceso y llega a solicitar la interrupción y le dice, no, mija, eso está mal. Te vas a condenar. Si lo abortas, te vas a ir al infierno. Toda la situación que pasó la niña en una toma de decisión psicológica para que llegue también a la unidad de salud y que todavía le digan eso, está medio cañón. Si yo lo viviera y tomara esa decisión, sí es bastante pesado. Imagínense ustedes como personas llegar a una unidad y que todavía después de todas esas semanas donde estuve pensando qué voy a hacer, que me lleguen y me digan y me empiecen a juzgar y me empiecen a revictimizar porque, ¿y si fue de una violación? No se te patinó. Ay, que se me hace que es de tu noviecito. No tenemos que hacer eso. La paciente ya no trae una cuestión psicológica muy cañona como para que nosotros en servicios de salud también todavía le demos más para pensar. Entonces, sí tenemos que ir avanzando en esta situación. Tenemos que tener disponibilidad, ¿sí? Desde el primer nivel darle esa disponibilidad y como mencionaba, esa seguridad, esa confidencialidad a la paciente que nos está llegando a nuestro centro de salud, a nuestra unidad de salud. Tener que quitar esa discriminación de que, ay, pues es la que anda siempre con los muchachitos en la calle. ¿Qué podíamos esperar? Ay, pues mira cómo andabas vestida, mija. Pues obviamente te iba a pasar eso. O sea, tenemos que ir quitando toda esa parte porque esa es una víctima. Simple y sencillamente tenemos que ver cómo nos gustaría que nos trataran en un momento porque ninguno de los que estamos aquí de las 97 personas que estamos ahorita en la sala estamos exentos a vivir una violación sexual. Ninguna. Ni los hombres ni las mujeres. Atendemos en la unidad desde niños de seis semanas con violencia sexual, niñas de seis meses, de tres meses, mujeres de 60 años, así es, de 60 años. Nadie estamos exentos de vivir una violencia sexual. Entonces, ¿cómo nos gustaría que nos trataran a llegar a nuestra unidad de salud? Pongámonos a imaginar, ¿me gustaría que me trataran como yo trato a los pacientes? Nada más, hay que ponernos a pensar cómo lo estamos haciendo en nuestras unidades de salud. Tenemos que identificar las tres partes de lo que nos maneja lo que es el aborto, lo que es la ILE y lo que es la ILE. La ILE es una interrupción legal del embarazo, ¿sí? En sí, hasta las 12 semanas, pero esta solamente se aplica en Oaxaca y en Ciudad de México. La interrupción voluntaria del embarazo es en cuestión a norma 046 y lo que viene siendo el aborto seguro es la cuestión de las interrupciones en cualquier situación aquí en el estado de Jalisco, que es la que les voy a enseñar a continuación, solamente tenemos lo que viene siendo por violación, improducial o culposo, peligro de muerte o un grave daño a la salud. Son esas cuatro. Las abarcamos en lo que viene siendo violación y por salud. De ahí en más, ninguna otra cuestión ni por malformación genéticas, ni por insinuación artificial, causas económicas, nosotros eso no lo tenemos. Pero es importante conocerlo para saber hacia dónde podemos dirigir a las pacientes, ¿no? Y no hacer una discriminación o una cuestión, una etiqueta a las pacientes, sino decir la información donde pueden atender. ¿Va? Nosotros en el Código Penal en el estado de Jalisco, esto es lo que menciona en el artículo 229, esto es lo que a nosotros nos cuida de lo que viene siendo el cuando realicemos o nos soliciten lo que viene siendo la atención a un aborto. Alicia Nicole levantó la mano, no sé si quiere Elizabeth, que le demos el uso de la palabra y si tenemos alguna otra pregunta. Sí, por supuesto. Alicia Nicole, pero me gustaría antes leerle algunos otros comentarios que llegaron también antes. Mire, dice Rosa Elvier Nández, todavía en la actualidad existen muchos tabús, por eso hay casos de niñas de 13 años embarazadas por falta de información, ya que en casa no se toca el tema de sexualidad, pues es algo prohibido todavía. Alicia Nicole nos comenta, considero que como persona, bueno, es la persona que tiene levantada la mano, si gusta, ella ahorita lo menciona, y dice Rosa Brambila, buen rostro. Disculpe, una pregunta, ¿cómo se puede hacer el abordaje a las usuarias que pasan por estas situaciones? Y Alicia Nicole también nos dice, ¿qué sucede si la paciente que sufrió violación de 16 años quiere abortar, pero sus familiares se niegan? ¿Qué es lo más recomendable por hacer como profesional de salud en estos casos? Si gusta, ¿cómo ve licenciada Bini? Vamos viendo lo del abordaje, la primera parte, el cómo abordamos a una paciente que vive una violencia, ya sea una violencia física, psicológica, sexual, tenemos que tipificarlas el nivel de cada uno. Si me llega una paciente con violencia sexual en ese momento, lo primero que tenemos que hacer es la entrevista de cuánto tiempo ha pasado para lo que viene siendo de la violación a lo que llegó a nuestra unidad de salud. Si está dentro de las primeras 72 horas, tenemos que otorgarle la anticoncepción de emergencia, tenemos que darle el antirretroviral. Solamente tenemos 72 horas. Principal es identificar cuándo fue la agresión. Si pasaron esas 72 horas, tenemos hasta 120 horas para darle también de ITS. El tratamiento es principal. El cómo tratar a la paciente o a la persona que acude a nuestra unidad a solicitar, se los menciono es cómo me gustaría que me trataran a mí. ¿Cuál va a ser el abordaje en el aspecto de tenemos que estar capacitados? Eso también me gustaría mucho que lo trabajáramos más adelante, licenciada Isabel. Intervención en crisis. ¿El qué tengo que hacer por si en ese momento la paciente llega en crisis? ¿Qué debo de hacer para empezar es yo no tampoco entrar en crisis de que no sé qué hacer. Tengo que estar tranquilo para ver cómo puedo ayudarle a esa paciente. Mi teléfono lo van a tener. Entonces, si en algún momento algo se les traba, tienen las jurisdicciones sanitarias sus coordinadoras jurisdiccionales, pueden apoyarse en ellas. Si de plano no les contestan, oye Vivi, tengo una paciente, así, así, ayúdame y con mucho gusto les ayudo en ese momento. Pero tenemos que estar primeramente nosotros tranquilos para poder identificar cómo podemos avanzar. Hay un proceso de qué tenemos que hacer en los diferentes niveles de lo que vienen siendo las violencias. Entonces, si es una violencia sexual dentro de las primeras 72, tenemos que otorgarle medicamento. Si es una violencia sexual, después de las 120 horas tenemos que dirigirla a una unidad, a un servicio especializado para que le den una atención psicológica. En todas las violencias, esa atención psicológica es muy importante. tenemos que identificar hacia dónde la podemos referir. Pero principalmente identificar si esa violencia sexual está dentro de nuestro periodo para otorgarle el medicamento. Entonces, tenemos que hacer esa referencia. Abordar a las mujeres, estar tranquilos, tranquilizar a la paciente, el darle esa seguridad hacia dónde la puedo llevar para que ella esté tranquila y que no sea observada. Si me dices, es que no quiere ver hombres y soy el único doctor, es buscar la alternativa de que alguien nos apoye en la región para que nos mande. Porque hay mujeres que si es un hombre el que la va a atender, no quieren porque viene agredida de un hombre. Entonces, ahorita lo que quiere, lo que menos quiere es una atención de un hombre. Entonces, tenemos que apoyarnos de nuestro personal que está en nuestro alrededor. en ese momento, es decir, ¿sabes qué? No quiere, necesito que me apoyes. Entonces, sí es muy importante esta parte. La otra, Miriam, la otra, la otra parte que nos mencionaban, está, creo que era Alicia, me parece, no sé si me puedes ver. Sí, Alicia, si me gusta encender su micrófono y hacer su participación. Buenos días, agradezco mucho la oportunidad de poder participar. La cuestión que estaba explicando me surgió esta pregunta, ¿qué sucede si la paciente que sufrió violación de 16 años quiere abortar? Y ella está segura, quiere hacerlo, pero sus familiares es donde ahí, pues, incluyen y se niegan. ¿Qué es lo más recomendable como personal de salud hacer? Muchísimas gracias por tu participación, Alicia, Nicole. En este caso, más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En base a norma 046, si esa niña fue violada y requiere o solicita una interrupción del embarazo, la norma 046 a niñas menores de 12 años o mayores de 12 años se puede decir. Más adelante se los voy a leer, déjenme ponérselo de una vez porque sí me gusta leerlo tal cual viene. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley. Ya se los dije hace un momento. Conforme a lo previsto, las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas. Aquí viene la contestación a lo que viene siendo la pregunta de Alicia. Esto tiene que ser previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de que la persona afectada de dicho embarazo es producto de una violación. En caso de ser menores de 12 años a solicitud de su padre o de su madre o a falta de estos de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Aquí Nicole me dice es que los papás no están de acuerdo. Ya no sucedió con pacientes menores de edad donde los papás no estaban de acuerdo pero la niña quería hacerlo porque era de una violación. Lo que nosotros hacemos como servicios de salud es si te llega en primer nivel nos la refieres a nosotros y nosotros empezamos el trabajo. También les voy a pasar el flujo grama. Sin embargo aquí nosotros nos apoyamos en los derechos de los niños niñas y adolescentes. Entonces hablamos a la Procuraduría de la Defensa de los Niños Niñas y Adolescentes ya sea la Pepena la Cepina en este caso para que ellos funjan como tutores de esa niña. Así lo hicimos con las niñas que se presentaron en la unidad de salud donde los padres no querían pero la niña quería ejercer su derecho a un aborto en la cuestión de norma 046 y se le hizo la atención a la niña. Nosotros no nos metemos en broncas porque este punto 6427 nos avala ahora sí como nos protege el hecho de la atención y que la institución que funge como tutor en este caso lo que viene siendo la Procuraduría de la Defensa de los Niños Niñas y Adolescentes son los que van a ser los tutores y los que van a afirmar como responsiva de que esa niña menor de edad quiere como quien dice la interrupción. Muchas asociaciones civiles nos estuvieron ahora sí que alegando la situación de que no tenía que ser acompañada de un adulto sin embargo nosotros las interrupciones hasta el momento lo que viene siendo los abortos seguros en Jalisco los hemos hecho en atención en hospitalaria y cuando entra una atención hospitalaria la paciente tiene que ir acompañada de un adulto que va a firmar su hospitalización. La niña puede llegar de 12 años y solicitarme la interrupción se le da la atención sin embargo al empezar el procedimiento si necesitamos a alguien que fuja como su tutor responsable. ¿Por qué se hace esta modificación? Eso es bien importante que tengamos en cuenta el por qué se hace esta modificación en el 2016 a la norma 046. dentro del derecho sexual y reproductivo de las niñas es porque muchas niñas y adolescentes que necesitaban una interrupción del embarazo tenían que pasar por todo un procedimiento legal tenía que ser la autorización del juez ¿qué pasó con una niña de 16 años en uno de nuestros estados hermanos? Es que la niña solicitó esta interrupción por violación y el juez tenía que hacer toda una investigación una primero empezar a ver si el embarazo había sido por violación luego identificar al violador y luego identificar si el producto era del violador y luego el ver si es cierto que al hacer todo el proceso legal para otorgarle cuando se le dio el ahora sí que se le otorgó la interrupción la niña ya había dado a luz ¿sí? Ya vean ya traía al bebé así como que sí puedes interrumpirlo y es como que gracias qué amable ¿no? Entonces esta situación es por eso que se hace la modificación y ¿por qué otro de los puntos es? Porque las niñas que son violadas y que están embarazadas los agresores casi siempre son los familiares o los cuidadores abuelos padres padrastros hermanos primos tíos entonces para no meterse en broncas mejor ni siquiera la llevaban a una a una unidad de salud ya la llevaban casi a la semana 36 ¿sí? Así nos tocó paciente me tocó me avisaron de una paciente de 13 añitos que llegó a la unidad ya con 36 semanas ya no podemos hacer un aborto a esa edad porque ya no se le llama aborto el aborto es antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos entonces cuando se empieza a hacer toda la investigación de la pequeña se le hace la entrevista se le manda un servicio especializado resulta que ese embarazo fue con una violación del padrastro y es por eso que se le da esta modificación a la norma 046 y que las niñas menores de edad pueden solicitarla ¿sí? pueden solicitarla y si los papás no la acompañan la Procuraduría de la Defensa de los Niños Niñas y Adolescentes se fungen como tutores para esta atención entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? empezar la atención primaria Nicole en este caso atenderla dar la atención primaria dar la información a la niña hacer la referencia a una unidad donde se le aplique la interrupción voluntaria de embarazo y si en este caso los padres no quieren hablamos a Fiscalía para que ellos funjan como tutores de las pequeñas entonces eso es lo que tenemos que hacer avanzando espero que si haya quedado un poquito más claro en esta situación Nicole si gustas participar nuevamente o alguien más que tenga alguna duda en cuestión del punto que nos maneja la norma 6427 donde es la interrupción del embarazo que es un derecho sexual y reproductivo de las niñas jóvenes y adolescentes ¿alguna otra pregunta también? también nos preguntan si nos puede ayudar a diferenciar qué significa sujeto objetor de conciencia y sujeto no objetor de conciencia sí claro que sí claro que sí esto va un poquito más adelante en una de las diapositivas continuamos entonces con esto espero que haya quedado un poquito más claro la atención ¿sí? dentro del punto también nos maneja que el personal de salud que participa en el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante o sea no vamos a investigar si es cierto o no es cierto esto que nos está diciendo la niña la mujer la adolescente si fue o no por una violación nosotros tenemos que basarnos en la actuación lo que viene siendo de la buena fe que nos maneja el artículo 5 la ley general de víctimas ¿qué nos dice la ley general de víctimas? en lo que es buena fe las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla ¿sí? por su situación de víctima o deberán brindarle los servicios de ayuda atención y asistencia desde el momento en lo que lo requiera entonces nosotros en cuestión de buena fe vamos a atender a la paciente no vamos a empezar a investigar si sí o si no entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esta situación el ver el permitir el respetar los ejercicios del facto de sus derechos que en este caso es un derecho sexual y reproductivo en cuestión de la interrupción por cuestión de violación entonces ese es un derecho que tiene la paciente entonces tenemos que actuar con buena fe en los casos se deberá brindar a la víctima en forma previa de intervención médica información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento acuérdense que los riesgos y consecuencias del procedimiento tienen que ser en cuestión científica médica no en cuestión de que se va a ir al infierno o le va a ir mal o nunca más va a tener hijos en la vida y que Dios la va a castigar y que sus papás la van a deshacerar y que no eso no nosotros como personal de salud tenemos que darle la información de qué puede ocurrir cuando se realiza un procedimiento dependiendo de las semanas de gestación dependiendo de lo que viene siendo el procedimiento que vayamos a otorgar si es médico si es AMEU si es alguna u otra forma en la que vamos a otorgar lo que viene siendo la interrupción tenemos que dar a la víctima que ella decida es una decisión pero tiene que ser de una forma informada en cuestión de lo que viene siendo en el estado de Jalisco aquí ven esta parte se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento nosotros como institución pública prestadores de servicios deberamos de sujetarnos a las disposiciones federales aquí es donde voy a abrir y aclaro un poquito esta parte que nos está diciendo la licenciada Elizabeth nosotros tenemos que respetar la objeción de conciencia ¿qué es la objeción de conciencia? es el decir Viviana es el decir Viviana es una persona objetora de conciencia por mis creencias religiosas por mis creencias culturales yo no puedo otorgar esa información y no puedo otorgar ese procedimiento porque yo en mi vida es un decir yo estoy en contra del aborto ¿sí? mi creencia religiosa es que no no está bien eso ¿sí? tenemos que respetar la objeción de conciencia pero aquí la cuestión es lo que dice la norma 046 se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento ¿quiénes son las personas encargadas del procedimiento? las personas que están en toco gines lo que vienen siendo enfermeras de toco lo que vienen siendo anestesiólogos los que van a llevar el procedimiento de una interrupción del embarazo si yo que estoy en primer nivel soy trabajadora social soy enfermera soy médico de primer nivel yo no voy a hacer en ese momento el procedimiento entonces yo no puedo decir que soy objetor de conciencia en ese momento nosotros somos somos personal de salud personal público entonces somos un servidor que tenemos que darle la información a la paciente la objeción de conciencia se debe de respetar pero solamente es para aquellos que están encargados del procedimiento entonces en primer nivel no hacemos procedimientos por el momento no estamos haciendo procedimientos entonces yo como médico no puedo decir que soy objetor de conciencia los no objetores de conciencia son aquellos que llevan a cabo que a pesar de su religión y sus creencias ellos saben que pueden atender a la paciente y se los voy a decir así a mí cuando estuve en esta situación de estar trabajando con el programa de interrupción del embarazo en el estado de Jalisco si era una cuestión yo soy católica en esta situación y me estaban atacando muchísimo al que y es que no está bien lo que estás haciendo y es que te vas a condenar Viviana y es que entonces yo en cuestión personal lo hablé con un sacerdote entonces me dice a ver Viviana tú nada más estás como servidora pública y estás realizando lo que viene siendo el programa el cómo tiene que llevarse a cabo sí ok fue una plática y se los voy a decir así ¿por qué? porque es una cuestión que a muchas personas nos puede suceder en cuestión de salud en cuestión de personal de salud entonces me decía el sacerdote me dice a ver ¿tú le dices a la paciente que aborte? le digo no yo le doy la información de que es su derecho la toma la decisión es ella entonces me dice entonces ella es la que toma la decisión ella es la que dice si quiero si necesito si lo voy a hacer sí ella es la que toma la decisión tú nada más estás informando porque es tu trabajo y yo sí así es es lo único yo no la estoy llevando de la mano yo no le estoy diciendo ándale vente vamos a abortar porque es tu no yo le informo a pesar de que yo soy católica de que a lo mejor yo soy objetora de conciencia pongo ese ejemplo no es que yo lo sea pero a pesar de que yo le doy la información a la paciente y la refiero pero entonces la objeción de conciencia solamente se respeta en los encargados del procedimiento si yo tengo un gine en un hospital que es objetor de conciencia no le voy a pasar a él que inicie el procedimiento sin embargo en la noche yo tengo a un objetor de conciencia y él sí va a iniciar el procedimiento él inicia el procedimiento le dan mi fepristona mi soprostol para que empiece todo lo que viene siendo la interrupción pero sale de su turno y ya no está y la paciente la usuaria pues sigue en su proceso en el hospital y llega el de la mañana y el de la mañana resulta que es objetor de conciencia como la paciente ya está en un procedimiento ¿sí? ahí ya no puedo respetarte la objeción de conciencia ¿por qué? porque tienes que darle la atención se quita la objeción de conciencia cuando corre el riesgo de salud o de muerte la mujer si tú no atiendes ese procedimiento ese aborto en evolución ¿sí? que está en camino si no la atiendes esa paciente puede llegar a tener una muerte ¿sí? un grave daño a la salud entonces en ese momento el objetor de conciencia tiene que atender a la paciente pero nosotros como institución tengo hospitales que tengo cero no objetores de conciencia entonces yo como Secretaría de Salud como OPD tengo que ver dónde voy a derivar a la paciente si me llega a un centro de salud me va a decir la enfermera oye me va a decir Ana que es la que me aparece ahí me dice oye Vivi tengo una paciente así así ¿qué hago? ah mándamela para el hospital y ya le digo hacia dónde porque yo conozco en dónde tengo mis no objetores de conciencia ¿sí? pero esta cuestión de la objeción de conciencia es solamente para el personal encargado del procedimiento ahí es donde yo respeto como institución de salud esta situación y si tengo cero no objetores de conciencia yo tengo que encargarme como Estado el ver cómo voy a atender a esa paciente entonces sí quiero que quede muy clara esta situación de la objeción y no objeción y tenemos que respetar tanto a los objetores de conciencia como a los no objetores de conciencia porque también entramos dentro de la discriminación y también nos ponemos estigma ¿por qué? porque dices yo soy objetor de conciencia yo no los hago entonces yo soy bueno me ha tocado escuchar comentarios donde dicen ah, él es no objetor de conciencia el abortero el mata niños el mata bebés el que hace nada más las limpiezas uterinas y dices ¿neta? o sea, en verdad estamos discriminando y etiquetando a las personas entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado tenemos que respetarnos entre compañeros si él es no objetor de conciencia es su decisión así como tú eres objetor de conciencia entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esa situación tenemos que respetarnos en cuestión de mi decisión y yo lo respeto como Estado pero no me digas que eres de primer nivel y no le vas a dar la información a la paciente porque eres objetor de conciencia ahí no entra la objeción de conciencia ahí tú como servidora pública como servidor público tienes que darle la información a la paciente tienes este derecho estos son los lugares donde puedes ir una toma de decisión y ella ya toma la decisión y se va a hacer la interrupción no es que tú le digas ándale vete y hazla no soy objetora de conciencia le doy la información y la decisión la toma ella no sé si queda un poquito más claro lo que viene siendo la objeción de conciencia para las personas que tenían esta duda sí creo que definitivamente queda queda bastante claro muchas gracias licenciada Vivi y también tenemos la otra pregunta nos dice si un médico le hace preguntas o indaga información a la paciente eso quiere decir que la paciente puede tomar acción legal contra el médico puesto que no debería de estudiar a la paciente no, no, no tenemos que tener muy en cuenta también eso si es importante cuando hablamos de revictimización o de preguntas en este caso es en el aspecto donde llega la víctima y tenemos que hacer una historia clínica tenemos que investigar qué está pasando con esa paciente pero la cuestión es que la ve a enfermería y luego se la pasa al médico y el médico hace las mismas preguntas ¿sí? entonces aquí la cuestión es y luego trabajo social y trabajo social hace las mismas preguntas aquí donde hablamos de revictimización es cuando le hacemos que hable una, dos, tres veces de la misma situación es estar recordando de la paciente lo que estuvo viviendo entonces a lo que nosotros hablamos en cuestión de revictimización es en este caso no es porque vayamos a indagar o preguntar o cosas no, también es la forma en cómo lo preguntamos ahí sí también sí les puedo decir porque podemos juntar todo el equipo enfermería, trabajo, social y médico a la vez para darle la atención a la paciente y que no se la esté preguntando tantas veces pero también la forma en que lo preguntamos a lo mejor en ese momento la paciente está muy susceptible ¿sí? porque sí viene de una violencia entonces si se lo preguntamos de una forma a lo mejor ella lo va a tomar de otra pero nosotros tenemos que tener esa conciencia en el aspecto de cómo lo estoy haciendo si yo llego a una entrego aquí casi siempre tengo algo a la mano cuando yo yo llego a una unidad es cómo atiendo a la paciente ¿sí? la paciente llega ajá y ajá no le estamos dando esa atención y esa seguridad de que está siendo escuchada la paciente entonces es cómo le doy la atención una vez me pasó una situación muy fea muy marcada donde me querían decir que hasta periodicas nos iban a meter porque el doctor en ese momento le dio la información a la paciente de lo que nosotros tenemos que hacer nosotros bajo norma 046 tenemos que dar un aviso al ministerio público eso es obligación entonces la paciente decía es que yo no quiero que avisen es que yo no quiero es que yo no quiero hacer una denuncia no es que no es una denuncia nosotros vamos a hacer el aviso al ministerio público no es que no no quiero que denuncien y la paciente se salió y se fue y dijo que no la habían querido atender en el hospital ¿sí? en la unidad en este caso entonces dices el doctor le estaba dando la atención ¿sí? le estaba dando la atención en ese momento la susceptibilidad de la paciente como llega la paciente también tenemos que identificarlo me dices ay Vivi no manches yo no soy psicólogo como para estar identificando no pero eres ser humano eres una persona eres una persona que siente también nada más volteate y ve ¿cómo me gustaría que me tratara en ese momento? entonces hay que ver cómo lo tratamos y cómo preguntamos no es que nos vayamos a meter en broncas por preguntarles no pues es nuestro trabajo nosotros tenemos que investigar qué pasó ¿sí? en el aspecto de qué tengo que darle a la paciente si está golpeada si viene con raspaduras si dentro de las 72 horas si tenemos que hacer esas preguntas pero no me la hagan la pregunta en un lugar luego en el otro lugar luego en el otro lugar si tenemos que sacar la información si tenemos que identificar lo que sucedió con la paciente porque nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer y hacia dónde la tenemos que derivar y todo lo vamos a sustentar en nuestro expediente eso es súper importante nuestro expediente es nuestra arma siempre me lo dijeron yo cuando llegué al servicio especializado yo decía hay notas hay notas pero en cuestión de violencia en todas las cuestiones porque embarazos y todo tenemos que dejarlo bien asentado la paciente refiere haber vivido una violación por parte de tres personas en la noche tenemos que hacerlo todo la paciente refiere no querer hacer aviso que no hagamos aviso al ministerio público porque su esposo es de la plaza y tiene miedo a que la maten o a que nos hagan algo entonces en esos momentos ahí también te quiero aclarar hay cuestiones en tierras muy calientes donde definitivamente es un solo doctor en un centro de salud y si hacemos un aviso al ministerio público y sabemos que es una persona que está vinculado con el narco o que está dentro de la policía junto con el narco tenemos que identificar cómo podemos cuidarnos nosotros y cuidar a la persona si en ese momento ella te dice no por esto y por esto se justifica en el expediente el por qué y hacemos que firme la paciente hacemos que firme la paciente que no quiere pero son los casos extremos no me vayan a decir o no me vayan a decir no todos son los casos extremos y nunca voy a hacer avisos a mi ministerio público pero hay casos que si me han hablado y si me han dicho sabes que Diana Tierra Caliente es de la plaza tiene vinculación con la policía imagínense si hacen aviso al ministerio público se verán sobre la paciente sobre la víctima y se verán sobre el personal de salud en ese caso cuando tengan esa situación Vivi Vivi o sea yo estoy aquí ahorita no contesto teléfono porque estoy en la capacitación y ahorita estoy en casa por una situación de la oficina pero siempre tengo a alguien contestándome el teléfono en capacitaciones mis compañeros o en cuanto termino capacitación contesto entonces si estamos en comunicación no es que yo les diga ya conocen la norma hagan todo súbanme números háganme detecciones de violencia no vamos a trabajar el engranaje tenemos que trabajar en conjunto no los dejo solo ni me dejen sola si yo estoy mal ustedes están mal si ustedes están mal yo estoy mal engranaje vamos trabajando en conjunto entonces si si hay alguna duda alguna pregunta en ese momento que están atendiendo a las víctimas con mucho gusto háblenme y estamos trabajando en conjunto ok respondí la respuesta espero que sí porque a veces me alargo con mis respuestas si yo este bastante clara muchas gracias licenciada Vivi nos dice también Alicia que le quedó muy clara su respuesta que le dio con la paciente de 16 años muy clara muchas gracias Rosy Jiménez nos dice wow maestra que maravilloso y noble trabajo aún hay mucho por hacer y sobre todo por conocer tiene mucha experiencia se nota felicidades por su labor y nos dice otra compañera falta mucha información sobre la objeción de conciencia en el área médica bueno pero yo ahorita también nos hizo una explicación bastante extensiva y pues no ahorita no tenemos otra otra pregunta muchísimas gracias la verdad este este tema para mí tengo nueve años trabajando en el programa de violencia es un tema que a mí me encanta una es en donde entré a la secretaría es algo que traigo durante nueve años dos porque soy mujer tres porque tengo dos niñas hijas y me importan mucho tengo amigas mi madre mi familia todas mis primas que es por las que también trabajo en el aspecto de dar a conocer el dar a conocer qué podemos hacer y también traigo la experiencia de esos cinco hombres que sufrieron violencia y que tenemos que trabajar también para cambiar esa masculinidad de que los hombres no lloran de que los hombres se aguantan como machos por ejemplo eso que dijeron que fueron a la unidad con fiscalía si me ha costado mucho trabajo porque eso es lo que les dicen pues tú pégale ay güey y eso que eres el hombre o sea tenemos que cambiar esa masculinidad el decir soy hombre pero soy una persona y también sufro violencia o sea traigo toda esta situación y por eso me encanta y digo ay a veces hasta digo ay ya se va a acabar el tiempo pero es es cuestión de ir trabajando yo se los comparto a ustedes y si tienen alguna duda con mucho gusto en serio en serio me encanta que me pregunten ¿por qué? porque esto es para las personas porque nosotros como personal de salud las personas que llegan a nuestra unidad de salud en ese momento es el momento que tienen porque o se fue su esposo o se fue su mamá y en ese momento pudo llegar a pedir ayuda que me pasó una vez que una paciente yo estaba en el turno despertino tuvo que esperar que esperar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde porque yo nomás trabajaba 6 horas hasta las 2 de la tarde tuvo que esperar a que llegara la psicóloga de violencia para que la atendiera imagínense que la muchacha está desde las 8 hasta las 2 esperando ¿sí? y cuando llego Vivi aquella niña te está esperando pues todos así en la sala Vivi era la de violencia Vivi era la que atendía violencia pues todos voltearon a ver quién estaba viviendo violencia la muchacha se hizo así en el asiento chiquitita lo primero que hice fue agarrarla y meterla en el consultorio con mi paciente que me estaba esperando le dije dame 5 minutos ahorita te atiendo porque no la voy a poner ahí a ventilarla ante todos de que ya sabían que esa niña estaba viviendo violencia entonces tenemos que tener muchísimo cuidado vuelvo a lo mismo confidencialidad hay que darle esa seguridad porque ese es el único momento en el que a lo mejor ella llega a solicitar ayuda la norma también nos maneja lo que viene siendo lo que tenemos que hacer tenemos que informar a la usuaria afectada sobre su derecho de denunciar la violencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos informar sobre la existencia de la comisión ejecutiva de atención a víctimas tenemos que respetar la autonomía de sus decisiones si ella decide tener una interrupción si ella decide continuar porque hemos tenido también pacientes que por violación están embarazadas y ellas continúan con su embarazo ellas desean tener al bebé tenemos que respetarla y tenemos que invitarlas al seguimiento esas mujeres que decidieron interrumpir tienen que tener un seguimiento psicológico y médico esas mujeres que deciden continuar con el embarazo después de una violación tienen que tener un seguimiento psicológico ¿por qué? porque ese es al aceptar lo que estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento entonces tenemos que darle eso a las personas que llegan a solicitarnos ese punto nos lo maneja también la norma 046 entonces no es que a Villana se lo esté sacando de la manga sino que es algo que nos está especificando la norma si se fijan todo lo que hemos trabajado en base a estigmas en base a lo que viene siendo discriminación lo que viene siendo las atenciones o sea todo va de la mano y todos vamos junto con pegado entonces por eso tenemos que trabajar en conjunto somos 100 personas me encanta ver ese número en las participantes porque estas 100 personas que estamos ahorita en este momento también podemos pasar la información a nuestros compañeros que no pudieron entrar ¿sí? Dar la información a las pacientes darle información a nuestra familia y así nos vamos haciendo las ramificaciones para poder tener esa atención a las víctimas de violencia mujeres niñas adolescentes jóvenes niños y hombres ¿sí? aunque no atendemos a los hombres en cuestión psicológica sabemos hacia dónde podemos derivarlos para que tengan también su atención psicológica no los dejamos fuera también les damos la atención y les decimos dónde podemos apoyarles ¿va? existe un programa este es el programa que les mencionaba antes en el ejemplo de la interrupción legal del embarazo en los servicios de salud del estado de Jalisco este programa fue diseñado con el objetivo de garantizar el acceso a todas las mujeres niñas adolescentes y a toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación a servicios de calidad oportunos inmediatos adecuados accesibles está bien largo lo que viene siendo el objetivo ¿sí? e integrales para la interrupción del embarazo en el marco del respeto de los derechos humanos reproductivos y sexuales y de acuerdo al marco legal establecidos en el código penal del estado de Jalisco y la norma 046 entonces este programa se maneja con todo lo que ya les hablé hace un ratito ¿sí? de lo que viene siendo el aborto seguro entonces el tenerlo el tenerlo en mente en el ahora sí que en el mapa es muy importante porque el conocerlo es ¿qué puedo hacer con aquellas mujeres que nos lo solicitan? ¿hacia dónde lo puedo derivar? ¿qué tengo que hacer yo en primer nivel? ¿qué tengo que hacer yo en segundo o tercer nivel en base a violación o en base a salud? ¿sí? porque son las causales si los tuviera de frente les preguntaría ¿cuáles son las causales? pero acuérdense que están divididas en dos lo que viene siendo la causal violación y la causal salud la causal salud es que corra peligro de muerte o un grave daño a la salud o que haya sido este la otra parte se me fue la palabra culposo o sea que haya sido por una situación externa a la mujer entonces sí son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta para dar este programa conozcan agrávense el nombre programa de interrupción legal del embarazo en los servicios del estado de salud del estado de Jalisco acuérdense no más legal no es eso me hicieron ponerlo así porque así lo mandó en ese momento nuestro nuestro ay nuestro gobernador entonces se le puso así para para las peticionarias de la alerta de violencia pero acuérdense que no es legal en el estado de Jalisco sin embargo si tenemos unas causales que podemos atender eso es bien importante que conozcamos ¿qué hace el primer nivel? ¿sí? el flujo programa es e iniciamos el proceso cuando la paciente acude a recibir atención médica e información de interrupción voluntaria del embarazo ¿sí? el personal recibe la usuaria le brinda información de lo que viene haciendo la interrupción elabora la referencia a la unidad de violencia o al hospital en donde va a ser atendida hace el formato de referencia elabora la nota médica y se acaba el proceso ahí no vamos a solicitar lo que viene siendo la carta por escrita bajo propuesta de decir verdad nada solamente le vamos a dar la información porque en primer nivel no vamos a hacer la interrupción entonces hay que recibir a la usuaria darle la información acuérdense pongámonos siempre como si nosotros fuéramos los que estamos siendo atendidos hacemos la referencia y ya les voy a pasar la presentación en serio para que porque este está más largo en caso de violación ¿qué se tiene que hacer en segundo y tercer nivel? todo este proceso de lo que viene siendo la interrupción por violación y tenemos otro flujo grama que es por salud ¿sí? porque son diferentes el de interrupción por violación se puede ser nada más bajo protesta de decir verdad de la paciente y en lo que viene siendo salud pues si tiene que ser si pone en peligro de muerte la demora o sea en peligro de muerte la mujer si la demora la paciente puede morirse tenemos que meterlo con otro médico sujeto a otro médico si esta situación de salud puede dañarle a la mujer puede correr peligrosas es una cuestión totalmente diferente entonces son flujogramas diferentes ¿va? una de las bueno las pacientes que sufren discriminación en la atención sanitaria tienen la percepción de que los sistemas sanitarios los ponen unos obstáculos ¿sí? enormes ¿sí? que son cuestiones que no podemos superar pero ahorita con esta participación y con esta plática podemos darnos cuenta que nosotros mismos podemos ir quitando esas barreras ¿sí? esos obstáculos que presentan las pacientes ¿sí? tenemos que quitarle que somos receptivos quitarles lo que viene siendo que no estamos atentos a sus necesidades que nosotros somos complejos y difíciles porque eso piensan las pacientes entonces tenemos que ir quitando toda esta situación ¿cuáles vamos a hacer? ¿cuáles estrategias podemos hacer para lo que viene siendo la quitar la discriminación? la discriminación muchas de las veces es inconsciente ¿sí? entonces ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos intentar eliminarla? primeramente tenemos que crear una conciencia personal ¿sí? es mirarnos unos mismos hacia adentro para reconocer nuestras creencias y los valores que podemos pueden comportar discriminación inconsciente ¿sí? perdón tenemos que hacer el reconocimiento ¿sí? para facilitar el desarrollo o sea nosotros si hacemos una conciencia personal de qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo nuestro trabajo es muy importante como estrategia para ver cómo podemos ir quitando la discriminación ¿sí? tenemos que ir viendo la interacción con los pacientes cómo lo estoy haciendo entonces al hacer una conciencia personal hacia adentro de nosotros qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es un paso muy importante es una estrategia que podemos ayudar para ir quitando esa discriminación a veces es muy inconsciente a veces es inconsciente a veces hasta el trabajo que estamos hasta el tope nos hace realmente hacer una discriminación a la paciente que nos está hablando en ese momento porque no es tan importante como mis notas que tengo que terminar porque si no las termino me va a quedar más tiempo entonces sí tenemos que ir viendo eso entonces vamos a crear una conciencia tenemos que hacer un reconocimiento sin reconocimiento de que el problema existe no se puede establecer ninguna acción para solventarlo entonces tenemos que aceptar la responsabilidad y al aceptar la responsabilidad nos marca una diferencia todos los profesionales de salud las enfermedades trabajo social todos los que estamos en las unidades de salud podemos trabajar para erradicar la discriminación al hacer el reconocimiento a lo que viene siendo la parte de la conciencia personal tenemos que ir haciendo toda esta parte para hacer como una estrategia para ir eliminando la discriminación ¿qué podemos hacer? pues simple y sencillamente utilizar la empatía la empatía tenemos que ver qué está sintiendo la paciente cuáles son las circunstancias que está viviendo en el momento qué es lo que está sintiendo en el momento tenemos que desarrollar esa empatía o sea tenemos que ver el tú el yo y ver el nosotros yo simple y sencillamente cuando llego a mi clínica a que me den la atención es cómo me gustaría por lo menos que me voltearan a ver y decir buenas tardes ¿cuántas veces llegamos a que nos den ficha o que nos den nuestro turno y ni siquiera nos voltean a ver la de archivo el de archivo o vamos y preguntamos algo y están sí no ese medicamento no lo tenemos en farmacia o sea tenemos que tener esa empatía cómo nos gustaría que nos trataran el dar sentido de qué nos representa cómo nos representamos por eso puse esa imagen tú, yo somos nosotros esa es la empatía el saber cómo estamos trabajando entonces esta yo creo que es de las estrategias más chidas porque al ponernos en los zapatos hay veces en que nos quedan grandes hay veces en que nos quedan chicos y nos aprietan pero el simple y sencillamente caminar con ellos nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo pero sabemos qué está sintiendo la paciente o el paciente ¿sí? defensa de los derechos de las pacientes hay que apoyar a la paciente en sus transiciones por el sistema de salud muchas de las veces ni siquiera les damos la información correcta o la información que requieren y eso es muy importante el decirle que tiene sus derechos el personal puede actuar como abogado o defensor ayudando a la paciente en la comunicación con otros miembros del equipo ¿sí? y simple y sencillamente aquí entra mucho la referencia y contrarreferencia a los servicios especializados de atención a las víctimas a los grupos de reeducación agresores a grupos de intervenciones preventivas con jóvenes y adolescentes el decirles tienes estos derechos y tienes estas ahora sí esta carta estas cartas que te pueden ayudar a hacer la cuestión operativa la garantía de los respetos del respeto de sus derechos entonces es trabajar en conjunto y agreguemos la empatía pues va a estar muchísimo más chido la situación de cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos trabajando ¿va? y principalmente tener una educación al tener una educación no digo que no tengamos educación y que seamos mal educados pero tenemos que tener ese potencial ese conocimiento esencial el crear la conciencia de estos otros tres el reconocer la existencia de la discriminación inconsciente y reducir su prevalencia al hacer todo lo que viene siendo estos me voy a regresar la conciencia personal el reconocimiento la empatía ¿sí? ahí está no quiso mi computadora ay perdón algo pasó bueno al llevar todos estos en conjunto ¿sí me escucho? sí perfectamente muchas gracias es que me me falló la computadora y creo que pensé que ok al tener todos estos ¿sí? todos estos que le estaba mencionando la empatía la defensa de los derechos vamos a trabajar con la eliminación de esta discriminación y no lo retomo con las pacientes o las víctimas también con nuestros propios compañeros lo que estamos hablando de la objeción de conciencia el respetar que una persona es objetora de conciencia y el respetar que una persona es no objetora de conciencia eso es una cuestión muy importante o sea simple y sencillamente el hecho de decir que mi compañera es malagradecida que mi compañera no hace las cosas bien es como mejor ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿cómo podemos mejorar esa comunicación? porque ni se da en las unidades de salud que no se llevan entre ellos ¿no? entonces es cuestión de ¿qué puedo hacer? quitar esa discriminación empezando con nosotros con nuestros compañeros para después hacerlo con nuestras pacientes y nuestros pacientes ¿sí? equidad en las víctimas el abordaje abierto y la aceptación de que es otro del otro que trae sus creencias que trae sus ideas ¿sí? que le cuesta mucho trabajo salir de la violencia que le costó y ya regresó cuatro veces doña Mari con la misma situación no hay que aceptar al otro porque trae todo un proceso psicológico que le está costando trabajo salir de ahí no es porque le guste a lo mejor es porque está amenazada si te vas no te doy dinero si te vas te quito a tus hijos si te vas te mato si me dejas me mato si me dejas mato a tu familia son cuestiones que también traen y que no nos dicen entonces el identificar el detectar el referir vamos a ayudar muchísimo a las personas a las pacientes ¿sí? entonces en este caso bueno sería la última diapositiva en este caso sí es muy importante ver las estrategias que podemos hacer para las atenciones a las víctimas para las atenciones a las personas que quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos mujeres hombres niños niñas el hecho de decir qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo desde mi unidad de salud desde mi lugar de trabajo desde mi puesto en el que estoy entonces cualquier cosa aquí están mis datos mi nombre es Otilia Viviana pero me conoce más por Viviana y me gusta más sinceramente soy la coordinadora este es mi teléfono mi extensión mi WhatsApp y mi correo electrónico en verdad no duden en pedirme lo que sea en marcarme si tienen alguna duda la presentación se la voy a pasar a la licenciada Elizabeth y ella se la puede llevar o me mandan un WhatsAppillo y yo con mucho gusto se los mando en el WhatsApp entonces este les agradezco muchísimo tienen alguna duda pregunta antes de que cerremos la verdad me da muchísimo gusto me encanta hablar a tratar este tema pero me encantaría escucharles verles si es que algunos pueden activar sus cámaras para poder interactuar y participar en esta situación Licenciada Vivi pues muchísimas gracias por su participación y pues ya ya escucharon a la licenciada Vivi pueden abrir su micrófono en orden levantando su mano me encantaría me encantaría escucharles la verdad es que si tienen dudas preguntas esa interacción aunque yo me la pasé viendo la pantalla de la presentación ahorita que están abriendo sus cámaras el conocer a personas el ver a otras personas atrás la verdad es súper importante el reconocernos como compañeras compañeros de trabajo que somos un equipo no soy el Estado no son las jurisdicciones no son las unidades somos un equipo y ese equipo tiene que trabajar entonces si me gustaría cualquier persona que quiera participar si tienen alguna duda como dice la licenciada con muchísimo gusto lo trabajamos aprovechen la licenciada Vivi pregunten todas las dudas referente al flujo programa de atención que podemos hacer desde el primer nivel segundo nivel cuáles son nuestras responsabilidades como servidores públicos porque pues bien lo dice la licenciada Vivi somos un equipo y todos tenemos que que hacer fuerza para para el mismo lado todo con respeto y y pues adelante si gustan abrir el micrófono a eso me refería la licenciada cuando comentábamos que que las mujeres nos acostumbramos de alguna manera al maltrato físico psicológico o verbal pues porque lo lo normalizan y no no saben hasta dónde es si es está bien o estamos siendo abusadas una de las cuestiones gracias Luisa este una de las cuestiones bueno tu nombre ahí dice Luisa la verdad es que el normalizar el normalizar la violencia ay nos ha costado bueno más bien el quitar la normalización de la violencia nos ha costado trabajo pero nosotros como personal de salud podemos ir modificando esta situación ir cambiando el visualizar el dar a conocer el decir violencia es violencia pero también tenemos que tener muy en cuenta que muchas mujeres en cuestión de les menciono psicológicamente les cuesta mucho trabajo entonces qué mejor si ya llegaron a pedirnos ayuda el decir hacia dónde te puedes dirigir hacia dónde te pueden ayudar qué puedes hacer el tener el conocimiento les puedo mandar también al directorio de los servicios especializados de las 13 jurisdicciones sanitarias y que les den mucho trabajo a mis psicólogos y psicólogas para que les ayuden a las mujeres a las mujeres víctimas y si son hombres el decir hacia dónde también los podemos dirigir también tenemos un directorio de otras instituciones donde les pueden apoyar entonces si es algo que tenemos que ir avanzando no nos vamos a detener pero tenemos que ir trabajando en conjunto ¿alguien más? muchas gracias me gustaría tener toda esa información en físico no sé si de alguna manera pudiera ir a la jefatura yo a ver ese material o que me fuera enviado por WhatsApp o algún claro que sí todo lo que necesiten Luisa todo lo que requieran o necesiten con mucho gusto yo se los hago llegar tengo el material en PDF para poderlo imprimir tengo un poquito de material ahorita apenas nos lo están haciendo tengo un poco de material en la oficina y estamos sacando más para este año pero sí con muchísimo gusto por WhatsApp o por correo electrónico se los hago llegar si es por correo mucho mejor porque lo tengo en la computadora y así más fácil hay algunas cosas que sí las traigo en el celular y se los puedo compartir en ese momento pero sí con muchísimo gusto y vamos a tener capacitaciones virtuales de la norma 046 vamos a hablar un poquito más amplio de llenado de formatos de derechos un poquito más y vamos a invitarles a todas las jurisdicciones sanitarias para que participen en esta capacitación pero sí con muchísimo gusto un WhatsApp un correo electrónico y yo les mando ahora sí que toda la información que me pidan y que yo tenga con muchísimo gusto ¿alguien más que desee aprovechar a nuestro especialista del día de hoy con alguna pregunta? Adelante todavía tenemos tiempo bueno por mientras voy leyendo comentarios licenciada Vivi nos dice Verónica Nayeli muchas gracias excelente ponencia gran falta para ayudar a la ciudadanía Emma Griselda excelente abordaje del tema e información que nos proporciona felicidades Vivi gracias dice Susana excelente ponencia muchas gracias María del Rosario Mendoza muchas gracias excelente presentación y gran información Erika Liliana muy buena ponencia en derechos sexuales y reproductivos nos dice otra persona muchas gracias por compartir tan interesante información y son pues más felicitaciones licenciada Vivi y este magnífica disertación muchas gracias Diana Martínez excelente ponencia Rosalba Brambila muchas gracias licenciada por abordar el tema tan importante y sobre todo crear conciencia en el aspecto de la empatía y trabajo en equipo por abordar a las y los ciudadanos violentados y nos quieren compartir la la ponencia y si la presentación se las hago llegar con mucho gusto si pues Vivi muchas gracias es un tema que a mi me mueve mucho que felicito esas ganas de comer bueno yo le daba mi salsa a la semana si tienes el programa o algo que podamos hacer me encantaría poder trabajar creo que era Luisa la que estaba hablando que tenía mucha interferencia si si verdad si no se escuchó si me puedo repetir licenciada Vivi la felicito por ese arduo trabajo esas ganas de compartir con nosotros a mi es un tema que la verdad si me mueve y si de alguna manera puedo ser partícipe de ese programa que usted tan arduamente trae pues me gustaría como trabajar esa parte gracias felicidad muchísimas gracias Luisa todos las personas que estamos aquí somos partícipes del programa todas todas las personas que estamos aquí porque porque estamos como servidores públicos y podemos detectar y podemos referenciar y podemos darle la atención a las víctimas si requieren más información si requieren más capacitación acerca de qué puedo hacer con las víctimas con muchísimo gusto una de las cuestiones importantes y yo siempre lo digo en las capacitaciones de la norma 046 el hecho de que el primer nivel sea más importante para mí o sea todos son importantes pero el primer nivel es donde llegan las pacientes y son detectadas al ser detectadas hay que hacer las referencias porque casi siempre las mujeres tenemos que tener los indicadores de sospecha el dolor de cabeza continuo las cefaleas moretones hematomas en todo el cuerpo infecciones vaginales son datitos que nos van a ir diciendo qué está pasando con la paciente si ya doña marie ya no bajé a doña marie de ahí a doña marie ya fue por dolor de cabeza durante tres semanas y luego ya empezó con dolores con caída de cabello y luego ella me está diciendo que tiene insomnio o que ya está durmiendo mucho es que está pasando entonces empezar a detectar y hacer la referencia a la víctima es muy importante por eso todos todas las personas que estamos aquí podemos trabajar con el programa de violencia desde la detección entonces digo con muchísimo gusto yo me pongo en sus órdenes en verdad en verdad el trabajo hacia la atención de las víctimas es muy importante porque esa víctima puede ser el momento adecuado para ayudarle es uno de los ejemplos también que pongo de casa Jalisco la paciente que bueno la mujer que fue asesinada fuera de casa Jalisco que fue a solicitar ayuda cuántas veces había llegado a otras instituciones y nunca le pudieron ayudar al 100% entonces si ya tenemos nosotros la posibilidad de poner nuestro granito de arena con esa víctima de violencia hay que hacerlo hay que hacerlo bajo norma 046 porque es obligatoria y su incumplimiento tiene una sanción entonces hay que ir haciéndolo y simple y sencillamente porque somos seres humanos que ayudamos a otros seres humanos entonces ahora sí que todos participamos dentro del programa de violencia todos estamos en cuestión de ayudar y mis psicólogos y psicólogas de los servicios especializados ahora sí como lo dice están especializados en atención a víctimas tengo 28 personas y la verdad cada una de las personas en los servicios son muy buenas más los otros siete que tengo en otras componentes que también son buenísimos entonces son especializados son capacitados y la verdad no duden en mandar las referencias a los psicólogos y las psicólogas ¿alguien más? perdón licenciada Vivi definitivamente todo lo que nos menciona es importante y es nuestro deber como servidores públicos conocerlo los derechos sexuales y reproductivos conocerlos estar informados nos van a nos van a apoyar a construir un nuevo enfoque que sin duda es el tema del curso pero sin duda nos van a ayudar a crecer como profesionales crecer como personas la verdad es que la ponencia que nos ha dado ha sido muy buena muchísimas gracias es usted muy profesional muchas gracias por abrirnos camino y sobre todo por sembrar en nosotros ese interés de conocer más de informarnos más de saber que tenemos a la norma 046 que nos va a iluminar y nos va a guiar en nuestro actuar profesional me imagino que a todos nos ha quedado esta semilla que nos ha sembrado de informarnos más de leer más de ser más conscientes y también ser conscientes que hay objetores de conciencia pero también hay no objetores de conciencia y todos debemos de respetarnos y trabajar en equipo y seguir adelante en la atención a los pacientes que para ellos estamos para ellos nos preparamos y para ellos estamos aquí preparándonos académicamente pues muchísimas gracias licenciada Vivi la verdad estamos muy agradecidos con usted con esta ponencia que ha preparado para todos nosotros y pues yo les invito a que aprovechemos estos últimos dos minutos últimos cinco minutos en aprovechar a nuestro especialista y preguntar no se preocupen por la presentación a todos se las vamos a hacer llegar a través del correo electrónico con el cual se inscribieron y también la pre-evaluación se las vamos a enviar también por correo electrónico no se preocupen aquí lo que importa es la información y pues a todos muchísimas gracias por participar licenciada Vivi no sé si este cerremos me parece que Héctor Villegas había levantado la mano si gusta terminamos con la participación de Héctor Villegas licenciada buenos días hola buenos días no nos puede por favor poner nuevamente su extensión claro que sí no pude oír su ponencia que está muy interesante a ver ahí están mis datos creo que ya para que lo hagan screenshot sí por favor ahí está 3030 5500 con la extensión 35202 o 201 el teléfono de su servidora es este en whatsapp con mucho gusto ahí les puedo mandar y el correo electrónico donde pueden mandarme solicitarme cualquier información y con gusto se los hago llegar si la tengo a la mano también está con nosotros el licenciado Gerardo del DIL Zapopan y también nos comparte el teléfono de atención a víctimas que ellos manejan en el DIL que también es una instancia con la cual pues todos nos coordinamos en Secretaría de Salud se los voy a compartir aquí en el chat y pues si usted está de acuerdo licenciada Vivi damos por terminada la conferencia que quisiéramos estar aquí practicando todo el día pero bueno también usted tiene pues ya sabemos un sinfín de actividades también los compañeros pues aquí muy agradecidos con usted licenciada Vivi y muchas gracias muchísimas gracias Eli la verdad es que es un tema que me apasiona gracias a todas las personas que están en el chat en la conferencia la verdad es que me encanta tener a más de 100 personas y quedo a sus órdenes nuevamente quiero decirles que quedo a sus órdenes cualquier situación que tengan duda cualquier pregunta no duden no duden en llamarme en marcarme en mandarme mensaje porque es un trabajo que me encantaría hacerlo en conjunto cualquier víctima de violencia que les pida una interrupción voluntaria del embarazo Vivi hacia donde tengo que darlo hablarme oye tengo una paciente pero no tengo medicamento para las 72 horas Vivi ¿qué hago? tenemos a nuestras coordinaciones jurisdiccionales eso es muy importante estamos Colotlán la 1 Blanca la licenciada en la 2 tenemos en Lagos se me fue el nombre Elizabeth 3 tenemos a a Gaby 4 a Maripaz 5 a Rosa 6 a Evangelina 7 lo que viene siendo Sandra 8 la doctora Silvia 9 está Anita 10 está Rocío en la 11 está Iris en la 12 está Patty en la 13 está Jasmin entonces ahí están ellas si por algún momento ellas no les resuelven la situación en sus jurisdicciones sanitarias estoy yo para servirles la comunicación siempre va a estar ahí muchísimas gracias a todos y todas la verdad no tengo más palabras gracias Eli por habernos invitado gracias al doctor Álvaro por haberme invitado como ponente a algo que me encanta hacer que tengan una excelente tarde no sé si quiera cerrar Elizabeth vamos a solamente a comentarles que están todos invitados a continuar con esta capacitación el siguiente viernes estará con nosotros la licenciada Juana Rodríguez Gutiérrez ella es especialista una capacitadora especialista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos vamos a ver el tema de el acceso al aborto seguro en casos de violación riesgo para la vida y la salud desde la perspectiva del derecho humano entonces pues sin más preámbulos pues nos despedimos muchísimas gracias por todo licenciada Vivi gracias a todos por su participación por su estancia en esta sesión que tengan muy bonita tarde buen fin de semana excelente tarde bye bye gracias igualmente gracias 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 Gracias.